¿Qué pasa con la agricultura? Y porque estamos heridos, nosotros notamos que estamos heridos de muerte, no vemos que haya reacción de parte del gobierno para no solo remendiar lo que por ahí es una tormenta o una helada, sino ir para que la agricultura tenga en algún momento los beneficios que tiene que tener y ser un sostén como era en su momento. Yo creo que tiene que haber, se habló de un cambio, tiene que haber un cambio para las economías regionales, convengamos que todo el oeste argentino y el norte son economías regionales, a distinto de la pampa húmeda que se maneja de otra manera. Si no hay un cambio profundo para las economías regionales va a haber problemas sociales muy gruesos porque convengamos que a partir de las agriculturas, de las economías en general, surge la riqueza de cualquier país. La que nosotros hicimos, Sociedad Rural, hoy actual, hizo un petitorio a nivel provincial, porque hay cosas que se tienen que hacer en forma urgente acá en la provincia, el gobierno provincial. La respuesta que hemos tenido son muy livianas y me parece que en varias visitas que ha venido el ministro a Casa San Rafael, lo menos que tendría que haber hecho es habernos llamado y sentarnos a ver qué podemos hacer para aquellos productores que le ha caído piedra y que la helada no le dejó cosecha, que están muy complicados, muy complicados, en serio. Así que estamos esperando, estamos esperando respuesta.